hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un organizador o exhibidor de porcelana fría y para eso yo voy a reciclar este estuche de crayolas que en este caso el país en este país más bien en corea los crayolas vienen en estos tipos de estuche aquí les muestro otro tipo si en su país no tienen este tipo de estuches en su casa pueden utilizar el estuche de bhs en los casetas antiguos o también pueden hacerlo con cartón y en mi caso como ya tenía estas cosas simplemente quería mostrarles para reciclar voy a poner cinta de doble cara espumada de esta forma vamos a ir poniendo tiras yo les recomiendo que le pongan un poquito de silicón frío o silicón caliente en los extremos para evitar que se vaya a separar a la hora de poner nuestro porcelana fría yo voy a poner este pastelito para que chequen y ustedes puedan ver cuántas tiras requieren requieren o para que ustedes lo necesiten o pueden ver queda bastante bien aquí yo puse varias tiras y también de este lado este este me estorba un poquito y simplemente lo quité con la ayuda de nuestro twitter con mucho cuidado también lo voy a quitar de esta parte de aquí para ahorrar espacio aquí tengo yo otro tipo de organizador pero es un poquito más más pequeña como pueden verlos los cuencos están mucho más delgados aquí podemos poner la cinta doble cara este encaja bastante bien pero como que es para una porcelana mucho más delgada a mí no me gustó y simplemente yo lo corté con la ayuda de nuestro twitter si me costó un poquito de trabajo no les voy a mentir pero me gustó más esta forma bueno eso sería todo será nuestro trabajo final espero que les haya gustado de que les haya servido y que se animen a hacerlo como pueden ver son un agregador bastante sencillo y nos vemos en el siguiente tutorial